En el corazón de Hollywood nos reunimos con el empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo, en uno de los restaurantes que tiene y que se han convertido en los más populares de California. Somos bendecidos. Nunca pensé, nunca me imaginé llegar a este éxito. Cuando vives cheque por cheque, cuando vienes de otro país, cuando la batallas, cuando no sales ni para la renta o te compras algo o pagas renta y come. Acá también se vive así. Jorge Cuevas llegó sin papeles a este país y entró al mundo de los restaurantes como lavaplatos. Pero hoy está por entrar a una de las industrias más selectivas del mundo. Ya estamos produciendo películas en Hollywood con mi socio, Ily Samaha, dueño del Chinese Theater. Ya me hicieron socio del Chinese Theater, que nadie sabe. Primer mexicano que es socio de uno de los tratos más famosos del mundo. Y es que Mr. Tempo ha logrado crear una rentable imagen que se ha expandido al mundo de los restaurantes y el tequila. Y en su cuerpo es donde lleva el diario de su vida. Éxitos y fracasos y compañía de Mr. Tempo. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Aparte de casarme, no se lo recomiendo, no se casen. Sale muy caro. El divorcio sale caro, no la boda. El divorcio. ¿Hace cuánto te divorciaste? Hace cuatro años. Oye, ya tiene rato divorciado. Pero los chismes de redes sociales, estar casado. No lo ha dejado. ¿Por qué no tengo que ser público? Lo que sí quiere hacer público es el divorcio de todos aquellos que se unan al Club de los Divorciados. Ven a celebrar tu divorcio. Si celebras tu divorcio con Mr. Tempo, yo pago la cena. ¿Pero qué se necesita para festejar un divorcio al estilo, Mr. Tempo? Una buena margarita, unos buenos tacos. Ok. Si no has venido a Mr. Tempo, tienes que probar o a Tempo Cantina o Pin and Queen Cantina, tienes que probar la tuna tostada. Yo creo que ese es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? Es una tuna tartar con tostadas. Mejor que el sexo. Para los casados, para los casados.